La estrategia fue imponer el caos en la frontera y quiero que me presten atención porque estamos ante algo inaudito. Durante décadas, las más poderosas familias de este lado y de aquel han tenido como obstáculo a los pequeños y medianos productores que, por qué no, han hecho su dinero negociando con los vecinos, en buenos términos, porque eso es el comercio. Nada muestra más que el bien se impuso en la historia de la humanidad que la actividad comercial. Porque justo antes del ser humano, para obtener lo que deseaba, tenía que aniquilar, tenía que hacer uso de la violencia para imponerse al otro y arrebatarle eso. Gracias al comercio, debe ser practicada por seres humanos. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, que pequeños y medianos productores de este lado y del otro, de República Dominicana y los vecinos, se han hecho de dinero, vendiendo y comprando, comprando y vendiendo. Pero, naturalmente, un negocio que se ve de manera particular como una historia de éxito de cara a cualquier productor que haya hecho su menudo con eso, es vista en términos macro por los grandes empresarios de República Dominicana, con las familias de siempre a la cabeza. Los mismos apellidos y uno que otro emergente por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que se está dando hoy día? Ahora, que gracias al cierre del comercio de este lado de cara al otro, porque ahora los vecinos insisten en que no van a comprar, esos productores se están yendo a la quiebra. Pero el negocio que ellos tenían está siendo suplantado por un mercado clandestino. Y es aquí donde yo quiero que ustedes presten atención. ¿Clandestino? ¿Clandestino de dónde? Y hago la pregunta, porque la gran verdad detrás de ese negocio clandestino es que, oh sorpresa, las familias de siempre están detrás de él. Yo no creo que el presidente Luis Abinader haya armado todo esto para mandar a quebrar a decenas, a cientos de pequeños y medianos productores dominicanos para picharle el juego a las grandes familias. Yo estoy seguro de que ahí se dio un conflicto fronterizo, que estas grandes familias que ya tienen ese olfato bien afinado y saben perfectamente o dominan el talento, el arte de pescar en Río Revuelto, pues se metieron en eso. Eso es lo que yo creo. Porque el costo político de mandar a la quiebra a todos esos productores es muy alto. Tan alto que no es verdad que ningún presidente está dispuesto a pagarlo para satisfacer la lascivia económica de esas grandes familias. Y precisamente esa es la razón de ser de que durante todo este tiempo esas grandes familias no han podido derribar a esos pequeños y medianos productores por el costo político que eso acarrea. Entonces, aquí vamos. Comercio clandestino, que solo se puede dar con el consentimiento de las autoridades y que solo las grandes familias tienen el capital para comprar la voluntad de esas autoridades y que la logística para hacer llegar hasta el otro lado solo tienen recursos para llevarla a cabo esas grandes familias. Y ahí sí, y ahí sí entra el consentimiento del gobierno. O sea, el gobierno, Luis Sabinader, no articuló esto para beneficiar a esas familias, pero sí que se ha hecho de la vista gorda ahora que están rentabilizando el caos en la frontera. Y yo voy más lejos. Ustedes ven y cojan esto de primicia a las demás plataformas porque tengo la información de IT. Ustedes ven todos esos oficiales, policías que van a mandar a la frontera supuestamente para proteger el territorio del vecino. Dice que de nosotros. No, mentira. Yo me decía ayer, pero ¿y por qué no le echan esos policías a las bandas? Adivinen por qué. Esos policías lo que van a hacer es servir de recurso humano en la logística para desplazar mercancía de este lado con el consentimiento de unos ricos de aquel lado que actualmente viven en República Dominicana. Lo que se ha hecho es que ambas oligarquías se han puesto de acuerdo. Y cuando digo ambas oligarquías me refiero a elementos dentro de la oligarquía dominicana y elementos dentro de la oligarquía del vecino país. Y esos 400 policías no van a trabajar en temas de estar enfrentándose a bandas de aquel lado. No, 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 no. Esos 400 policías vienen a brindar seguridad para el desplazamiento de esa mercancía desde República Dominicana hasta el vecino país. Dos más dos son cuatro, ¿verdad? Bueno, y lo que les acabo de revelar es tan cierto como eso. Que dos más dos es cuatro. Por eso dije al principio que estamos en medio de algo inaudito en la historia de República Dominicana. Por fin las grandes familias tienen como deshacerse de los pequeños y medianos productores de República Dominicana que son los que durante décadas han estado supliendo las necesidades del vecino país. Vamos a ver si esto termina bien. Vamos a ver quién al final se saldrá con la suya. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7 mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica Yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso Jochi Gómez le tranca el juego al Ministerio Público y la Procuraduría al decir categóricamente dice que él estaría dispuesto a devolver lo que hasta ahora se le ha pagado a la empresa en cuestión que trabajó el tema aquel de los semáforos inteligentes bla 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 pero él dice también que no se trata de un 50 o un 60% sino que de los mil 300 y tantos millones de pesos a él se le pagó solamente el 20% también revela que él es el propietario del 80% de las acciones de Transcor Latam en fin y aquí yo quiero detenerme porque se ha querido hacer mucho avispero de este aspecto en particular y la realidad es que si usted quiere hacer negocio con el Estado Dominicano nada más fácil que agenciarse de una forma u otra tener la representación en República Dominicana de una prestigiosa empresa que funcione en cualquier parte del mundo por múltiples razones y una de ellas es que en República Dominicana como no tenemos muy arraigada la cultura de la meritocracia que aquí todo funciona por abolengo el equivalente a la recomendación es que usted venga de parte de una próspera y exitosa empresa irlandesa alemana norteamericana japonesa porque no confiamos en nosotros no queremos asumir el riesgo eso es la cultura de la recomendación extrapolada al ámbito gubernamental es decir yo no contrato a nadie que no me lo refieran porque yo no quiero correr el riesgo de saber si esa persona me va a salir buen o mal empleado eficiente o lerdo yo quiero yo quiero que me lo que me diga alguien que ya lo probó que corrió el riesgo para entonces yo disfrutar de eso o sea la cultura del cero riesgo con con la intención de ganarlo todo lo cual es desde la lógica del capitalismo desde la moral del capitalismo es algo inmoral si el capitalismo tiene moral también pero bueno señores entonces este muchacho dice categóricamente que él está dispuesto a devolver el dinero con toda seguridad en el ministerio público que están faltos de casos últimamente esto no cae bien porque si hay algo de lo que vive ese ministerio público es del pan y del circo amén del trabajo como tal pero ellos no pueden sacar el pie a la acusación de que han mediatizado la justicia y si sirve de algo decirlo el propio Jan Alain también hizo eso el propio Jan Alain en su momento contribuyó a eso no en vano Jan Alain tenía una productora audiovisual yo tengo una productora yo tengo aquí algunos que se yo unos cuantos pesos en equipos pero según dice el ministerio público Jan Alain tenía él tenía según dicen ellos 19 millones en equipos audiovisuales yo no sé ya eso los abogados con Carlos Balcácer en la cabeza se encargarán de desmontar eso etcétera etcétera pero Jochi Vicente me parece a mí me parece que él lo que quiere es no dar pie en términos objetivos a que el caso hacia él escale poniendo de antemano que si el problema es el dinero yo lo devuelvo aquí está el dinero ya y ciertamente si la cosa la cosa sobre la que se incrimina pues está ahí pues ya no ya se cae el caso se queda el caso porque si lo que se quería era un asunto de dinero y el dinero aparece pues ya ahora bien esto es lo que Jochi Vicente nos ha calculado si yo devuelvo el dinero o si yo estoy dispuesto a devolver ese dinero del otro lado del otro lado se pudiera inferir que eso es una admisión total de que ahí pasó algo que hay que verlo con lupa y que yo simplemente lo que quiero es deshacerme de eso o sea si él tenía una intención genuina y noble de salirse de ese escándalo a sabiéndose que el riesgo reputacional costaba más bueno pues él tiene que saber ahora que con esta acción él estaría dando pie a que del otro lado se le juzgue como que es lo que quiere básicamente deshacerse de la prueba deshacerse de la pieza que lo incrimina o sea todo tiene su pro y su contra y me temo que Jochi Gómez no no calculó eso de que del otro lado Jenny Berenice y Bolsón Camacho lo que pudieran estar viendo con esto es básicamente una admisión de culpabilidad una admisión de que ahora bien yo voy yo voy más allá Hugo Veras está en su casa y yo tengo la información de que él está armando un caso imagino que contra Carlos Zavala imagino yo ¿no? Jochi Gómez no Vicente Jochi Gómez también está pero no en su casa está activo disparando ¿están ellos haciendo esto a título personal o hay alguien más detrás? yo quiero que ustedes piensen sobre eso y me dejen su respuesta en la cajita de comentarios farmacia medicare GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medicare GBC la de nosotros los dominicanos todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra que sea en cada